Pablo, ustedes vienen incentivando ya hace muchos años lo que es algo que se hablaba muy poco y ahora ya es algo común, que es la cooperación entre bancos y fintech. Algo que parecía el agua y el aceite en algún momento. O era banco o era fintech, la fintech era como una palabra prohibida para los bancos. Bueno, hoy está todo el mundo interrelacionado. Con una batalla. Creo que en un momento vivió como esa guerra fría. Y estuvieron a punto de tirarse los misiles y demás. Pero nosotros desde ese momento y desde el momento que vimos que se planteaba esa guerra o bandos y estás de un lado, estás del otro, siempre pusimos el pie y la posición en la cooperación y en el desarrollo. Y yo creo que eso evolucionó y evolucionó a lo que es el modelo de composición, el modelo de cooperación en sí, en los negocios y en la composición técnica, que es donde nosotros estamos. Hay algo que ustedes denominan que es un poquito el caballito de batalla de flexibility, que es composición modular. Exacto. A ver, contame de qué se trata. De eso se trata de hacer las cosas de a poco, entre todos, haciendo estratégicamente donde cada uno pueda aportar más valor y siendo abierto, como estuvimos hablando de Open Banking y demás, en la capa que sea y en el modelo que sea, para generar un ecosistema que sea orgánico y que sea mejor para todos. Y eso se hace a partir de la cooperación entre varios clientes y donde cada uno puede aportar lo mejor para que el sistema evolucione de mejor manera. Esto que estaba diciendo recién, hay distintos actores y tienen, está la infraestructura, están los bancos, están las fintechs, están las experiencias, como dijo Marcelo recién, donde se comparan y demás. Cada experiencia distinta tiene requerimientos distintos y requiere de actores distintos. Y combinar, hacer todas esas distintas modulaciones es un poco un trabajo de alquimista. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante para que sea rápido, efectivo y seguro tener esos time to market mucho más veloces en el desarrollo tecnológico, que es donde se sustenta todo el sistema financiero. Hoy Flexibility está en Argentina y en Colombia. Esos son sus dos principales mercados. Contame un poquito qué están haciendo, con quiénes trabajan. No te digo nombres, pero cuál es el laburo principal que tienen ahí. Tenemos hoy esas dos sucursales abiertas. Estamos atendiendo a todo el mercado latinoamericano. Tuvimos oportunidad de negocio el año pasado, a pesar de la pandemia, con nueve países distintos. Estamos trabajando fuerte en Colombia también, en procesos como en Argentina, donde se está avanzando mucho en la inclusión financiera. Estos proyectos tecnológicos que permiten a bancos como provincia, además, hacer esta evolución hacia la inclusión financiera. Y estamos trabajando con bancos digitales y con lo que son sociedades electrónicas de depósitos, que es una figura que existe en Colombia, que acá todavía no existe, que promueve justamente que no tenga la funcionalidad completa de un banco, pero que permita la aceleración, sobre todo para las patas de pagos y permitir ganarle la batalla al efectivo. Que el efectivo separa y genera una brecha de inclusión financiera que es a la que queremos matar. Entonces, hay una parte de inclusión digital e inclusión financiera que vienen, digamos, bastante juntos. Nosotros estamos generando la pata de la tecnología para que la inclusión, todos los actores financieros puedan llegar digitalmente a todo este segmento de la población que todavía no está siendo atendido. Es un concepto que sobrevuela todas las charlas. Recién también con cuenta de NED y Banco Provincia, la inclusión financiera. ¿Cómo hacemos para que la gente utilice más servicios bancarios? Yo creo que lo que es medios de pago ha sido una puerta de entrada tremenda, para que la gente se anime a tener una tarjeta, empezar a transaccionar y eventualmente ser sujeto de crédito. Al final, la mayoría lo que necesita es, bueno, pero necesita un crédito aparte de utilizar la tarjeta para hacer compras. Contame, ¿qué cifras están viendo en la región? ¿Qué evolución ven en la región? Un dato muy fuerte de un estudio del año pasado fue que, como consecuencia de la pandemia, casi 40 millones de personas, una Argentina entera, empezó a usar digitalmente productos que antes no usaba directamente y esos son datos solamente de Colombia, Argentina y Brasil. Nos queda, digamos, cuánto más pasó en el resto de los países de Latinoamérica. Y eso es muy fuerte. Un 25% de la población que no estuvo incluida financieramente hasta 2020, hoy ya está incluida. Qué dato. Había un trecho muy largo por recorrer, ¿no? Y estas cosas llegan para quedarse, como le decías recién, ¿no? Ahora no van a cobrar el IFE por la cuenta de NEI, pero cuando pasó, la tarjeta sube. Nadie la quería usar, que la moneda... Hoy nadie quiere una moneda en la billetera. Entonces, esa evolución va a seguir pasando. Sin darnos cuenta, vamos avanzando a medios de pago digitales y esos medios de pago digitales te abren puertas para otras prestaciones. Exacto. Eso va a ir generando inclusive, de a poco, toda la información financiera con sistemas de scoring tradicionales o no tradicionales para que sí haya mayor acceso al crédito y mejor penetración para toda la población que lo está necesitando. Vanessa, ya que te tenemos aquí, te quiero preguntar por esto también que estaba hablando Pablo, la inclusión financiera y también que la gente pueda ser sujeto de crédito. ¿Está pensado que a partir de cuenta de NEI, no sé, se pueda acceder a préstamos, ya está implementado eso o todavía no? No, a ver. La realidad, Pablo, es que cuenta NEI es la llave de ingreso al banco. Es decir, la llave a traerlos al banco a que se animen a tener una cuenta bancaria con el respaldo de un banco de casi 200 años y esa puerta bancaria le permite acceder a todos los productos del banco. O sea, ahí se le abre el abanico de todos los productos porque a través del home banking puede acceder a pedir un crédito, a pedir una tarjeta o a hacer un plazo fijo o cualquier tipo de transacción. Exacto. Bueno, vamos despidiéndonos, Pablo, pero evidentemente esta idea de co-innovación, de conjunción de la banca y la fintech, ya está instalada, no es algo que se sigue discutiendo. No, eso está completamente instalado y lo que nosotros trabajamos mucho es decir qué es lo que va a venir después, ¿no? ¿Para qué trabajamos hoy con qué es lo que estamos construyendo? Creo que todavía no vimos el desarrollo fuerte de la innovación en la banca digital. Todavía estamos en un proceso de digitalización y falta la producción de estas nuevas composiciones de lo que van a generar, ¿no? Yo tengo una forma de verlo que es decir la industria del cine, ¿no? Pasamos a estos formatos donde pasó su modelo de digitalización y tenía un modelo de distribución donde el contenido se generaba con una serie de capítulos de hoy 40 minutos o de 20 minutos o películas de dos horas que se distribuían de esa manera. Modelito cerrado. Exacto. Uno, dos, tres. Entonces, ¿qué pasa hoy? Cambió el modelo de distribución, cambió el modelo de consumo, cambiaron las experiencias y hoy tenés películas de cuatro horas, miniseries de cinco capítulos, temporadas más cortas y demás. Entonces, esa evolución va a llegar al mercado financiero. Hay que generar todos los estratos de evolución desde las capas de arquitectura técnica, de los modelos de negocio, de la interpelabilidad y demás, para que se generen y se gesten esos nuevos modelos. Y, bueno, la frase armada, ¿no? Lo mejor todavía está por llegar. Excelente. Pablo, Ceci, Vanessa Cuercia, gracias. Un placer estarnos aquí en Payments 2021.